Perdónanos padre, hemos vuelto a pecar No está muy claro que pudo pasar Pero si miro a mi alrededor La cosa va cada vez a peor Hoy hay comida para alimentar A toda la gente del mundo Y más, pero en mil sitios El hambre es pandemia ¿Cómo se explica esta tragedia? ¿No será que no he sido un buen devoto? Si pregunto al cielo Porque todo está al revés ¿Cómo va a estar en todas partes? Si las desgracias ha ignorado Solo nos queda una opción para entenderlo Dios está borracho Si las miserias están en su plan Y agradecidos hemos de rezar Algo no encaja y me pregunto yo Si alguien se ha pasado con el licor ¿No será que no he sido un buen devoto? ¿No será que no he sido un buen devoto? Si pregunto al cielo Porque todo está al revés ¿Cómo va a estar en todas partes? Si las desgracias no las ve Y si las ve y no hay nada que él pueda hacer Todo poderoso no es Pero si puede y no va a hacerlo De bondadoso no tiene un cacho Solo nos queda una opción para entenderlo El Dios está borracho No será que no he sido un buen devoto No será que no he sido un buen devoto No será que no he sido un buen devoto No será que no he sido un buen devoto No será que no he sido un buen devoto No será que no he sido un buen devoto No será que no he sido un buen devoto Y si pregunto al cielo ¿Por qué todo está al revés? ¿Cómo va a estar en todas partes? Si las desgracias no las ve Y si las ve y no hay nada que él pueda hacer Todo poderoso no es Pero si puede y no va a hacerlo De bondadoso no tiene un cacho Solo nos queda una opción para entenderlo El Dios está borracho Sé que esta noche aquí volverás Hay barra libre, te dejo abierto Mirando al mar Hasta las seis despierto Saca el mezcal Que corra el tequila En un baile para ya no olvidar Reunión de vientos de sal y recuerdos Para volver a vernos El calendario sus hojas perdió En este otoño En este otoño que sabe encuentro Estoy bailando entre la arena y el mar Estoy bailando entre la arena y el mar Aquí bebernos hasta el final La vida y la muerte La vida y la muerte Saca el mezcal Que corra el tequila En un baile en un baile En un baile para no olvidar En un baile en un baile Un niño por verte Un niño por verte De cara al caminar donde vas, te la han colado una vez más No cuentan que te hicieron creer, que estás cerca de ser un marqués Suena el despertador, sigue siendo su peón, grita bien fuerte, no eres como ellos No des ni un paso atrás, vente aquí somos más, gritemos juntos, no eres como ellos ¿Dónde vas? Dices que en otro tiempo había más libertad ¿Dónde vas? Que hoy ya no se puede ni hablar Y el progreso te hace llorar, más derechos te sientan fatal Suena el despertador, sigue siendo su peón, grita bien fuerte, no eres como ellos No des ni un paso atrás, vente aquí somos más, gritemos juntos, no eres como ellos Ríe el rico en su salón Somos carne de cañón, doble manipulación Pero el giro argumental, por sorpresa llegará, el tablero va a estallar Suena el despertador, sigue siendo su peón, grita bien fuerte, no eres como ellos No des ni un paso atrás, vente aquí somos más, gritemos juntos, no eres como ellos Suena una nueva voz, se despierta en tu interior, hoy tu talento será su tormento Tu escuela todo vale más que el de un niño de papá, grita que no es tan mente a nuestra dignidad No des ni un paso atrás, vente aquí somos más, gritemos juntos, no eres como ellos No des ni un paso atrás, vente aquí somos más, gritemos juntos, no eres como ellos Hace ya tantos días que estoy, sin saber dónde ir ni qué hacer Que los días dejé de contar, y las noches me sientan muy bien Me dijeron estudia y verás, o cómo el mundo te va a sonreír Me tanto sacrifiqué y al final, creo que se está riendo de mí Pero sé que hay algo más, que esta realidad Si tú estás tan perdido como estoy yo, para ti es esta jarra también Cantaremos tratando el camino hoy, antes de la mala fe En mi nido no puedo volar, en ni otros campos más verdes oler Por derecho me queda cantar, invitando a la luna a beber Quiero algo distinto ya, otra realidad Si tú estás tan perdido como estoy yo, para ti es esta jarra también Cantaremos tratando el camino hoy, antes del amanecer Cantaremos tratando el camino hoy, antes del amanecer Te quiero algo distinto ya, otra realidad Te quiero algo distinto ya, otra realidad Si tú estás tan perdido como estoy yo, para ti es esta jarra también Cantaremos tratando el camino hoy, antes del amanecer Si jamás te dijeron que hay otra opción, les tendremos que hacer entender Que si no es con nosotras la fiesta hoy, antes del amanecer No haces más que trabajar, para dar a quien más tiene Quieres tu oportunidad, suerte en la vida siguiente Horas y horas de esperar, no te alcanza la privada Cuando me van a operar, cuando los cerdos tengan alas Hablo por ti y por quien viene después Y aún no lo sé Hoy el mar es una blanca voz, y no habrá ya quien nos pare O todos o ninguno, grítalo a las calles ¿Qué se hace de oro con la fe y la desgracia ajenas? Cuélgalo del pantalón, y que repiquen las monedas Van a por ti y por quien viene después Y aún no lo ves, y aún no lo ves Hoy el mar es una blanca voz, y no habrá ya quien nos pare O todos o ninguno, grítalo a las calles O todos o ninguno, grítalo a las calles No haces más que trabajar, tanto tienes, tanto vales Solo quieres tu oportunidad, a las calles Hoy el mar es una blanca voz, y no habrá ya quien nos pare O todos o ninguno, grítalo a las calles Por lo menos, grítalo a las calles ¡Soy isitamos! Train a las calles Ha habido Ves hacia tus ojos un mapa que nos hace caminar más lluny Y si se nos hace fosco, juntos somos la luz del sol Vine con mi cuando el mundo sea cruel, es moscagan, tú y yo nos mancharemos el cielo La noche es nuestra, estamos a punto de salir, el vol por la ciudad Y no habrá festa, la noche es nuestra, si estamos con tú también, no importa dónde vamos Avui tú y yo, que la noche es nuestra Seguimos avanzando, frente a quien quiere odio blanquejar Hoy no tenemos por, y en ese se inflama el corazón Vine con mi cuando el mundo sea cruel, es moscagan, tú y yo nos mancharemos el cielo La noche es nuestra, estamos a punto de salir, el vol por la ciudad Y no habrá festa, la noche es nuestra, si estamos con tú también, no importa dónde vamos Avui tú y yo, que la noche es nuestra, ahora la luz se va y la noche maría Vine de festa, la noche es nuestra Vine de festa, la noche es nuestra Y ya estamos esperando, camarero tengo Fent la penúltima y margen Fent la penúltima y margen Si se nos fa de día, qué le haurem de hacer La noche es nuestra, estamos a punto de salir, el vol para la ciudad Y no habrá festa, la noche es nuestra, si estamos con tú también No importa ahora dónde vamos Avui tú y yo aquí en la noche La noche es nuestra Volamos sin ser alegre La noche es nuestra Es como acá La noche es nuestra Y la noche es nuestra Si faltas tú Sí! La noche es nuestra Desperté tras un gran temblor Sacudió mi interior He dormido ya tanto que He olvidado quién soy Donde hubo polvo construiré montañas No voy a echarme atrás Uno más no me ganará Si llegué aquí es para triunfar Miro atrás y allá está quien me hizo mal Sigo contando al andar Hoy estoy mucho más allá Del lugar que me vio Tropezar y sin desistir No perder mi ambición Donde hubo polvo construiré montañas No voy a echarme atrás Veinte más no me ganarán Si llegué aquí es para triunfar Miro atrás y allá está quien me hizo mal Sigo contando al andar Miro atrás y allá está quien me hizo mal Miro atrás y allá está quien me hizo mal Y ashdrascitando al andar Cientos marxs No me ganarán si llegué aquí es para triunfar Miro atrás y ahí está quien me hizo mal Sigo contando al andar ¿Cuántos más tienen que pasar? ¿Cuántas sendas hay que cruzar? ¿Cuántas cumbres esperan sabiendo ya? Seguimos contando al andar Miro atrás y ahí está quien me hizo mal Llega el final Un nuevo comienzo Un año se va Se escapa al pintar Quedan atrás Momentos imborrables que Empujan a vivir Lo que está por venir Hoy voy a beber por lo que pasé Por todo lo ganado y lo perdido Mi gente está aquí Queremos seguir Un año más El paso que des Sé que no lo haré Sin los que vinieron hoy conmigo Mi gente está aquí Queremos seguir Un año más Volver a ver Pasar las estaciones Viajando en un tren Viajando en un tren El paso que des Sé que no lo haré Sin los que vinieron hoy conmigo Mi gente está aquí Queremos seguir Un año más Un año más Un año más Un año más Hoy voy a beber por lo que pasé, por todo lo ganado y lo perdido Mi gente está aquí, queremos seguir un año más El paso que te hace que no lo haré, sin los que vinieron hoy conmigo Mi gente está aquí, queremos seguir hasta el final Solo bajo el sol Y buscando el dorado en el filo brillante de una ilusión De otra ilusión Paso tras paso vas hacia adelante, el mundo nunca es lo bastante grande Quieres pintar tus retinas con su color Pero hay mil fieras que aguardan ahí fuera, bajo esas ramas de dulces promesas Quieren pagar sus excesos con tu dolor En tu búsqueda, va pisando las hartas que quiebran, te quieren envenenar Envenenar, solo bajo el sol Y viví buscando el dorado en el filo brillante de una ilusión De otra ilusión Paso tras paso el terreno es más árido Pero aprendiste a la ilusión Pero aprendiste a fluir por los rápidos en esta jungla que vende caro el soñar Con sus cantos melos Con sus cantos melosos te atraen a la trampa, te atrapan si no ves que hay más Más que ese oro que alquila tu libertad En tu búsqueda, va pisando las tantas que quiebran, te quieren envenenar Envenenar, solo bajo el sol Y buscando el dorado en el filo brillante de una ilusión De otra ilusión Y buscando el dorado en el filo brillante de una ilusión Solo bajo el sol Y buscando el dorado en el filo brillante de una ilusión De otra ilusión 너무 bajo el cabritad de una ilusión Y buscando el dorado en el filo brillante de una ilusión Y buscando el dolor en el filo brillante de una ilusión Música Primavera 2023 No hemos cambiado mucho, ya ves No entendemos a quien no entendió Que en su hogar también se pone el sol Que alguien no resolvió la ecuación Que vivimos en la misma habitación Que esta canción cruce el mar Y que amanezca como un solo despertar Que si alguien debe callar Que calle el odio y hable la libertad A quien desgaja su alma en dos Y solo media consigo llevo A las que huyen de todo el horror Su voz suena como un grito atronador Y ese grito es igual en Irán En Ucrania, en Palestina, basta ya Que esta canción cruce el mar Y que amanezca como un solo despertar Que si alguien debe callar Que calle el odio y hable la libertad Y ojalá al fin nos demos la mano Sin más mentiras, sin guerras ni amos Y ojalá esta voz no sea en vano La voz del pueblo de los que callaron No Que no hable el odio nunca más Que si esto termina mal Aquí la culpa no fue de todos igual Y que si alguien debe callar Que calle el odio y hable la libertad